Este es el plano del último vídeo de la obra de teatro de August Strindberg, El Pelígono. Después de ver distintas posibilidades, después de haberlo grabado hace nada, me di cuenta que se podía mejorar el vídeo, porque había un problema de luz, entonces los focos los he orientado mejor, su por un lado, por otro lado, el plano lo he abierto un poco más hacia arriba para que el personaje se vea en cuerpo entero. Y al mismo tiempo he centrado los movimientos para no salirme del plano, sobre todo un reto que me he planteado que es trabajar el suelo. El teatro, a pesar de esta gran tragedia como es El Pelícano, a pesar de la tragedia de Hamlet o de Rey Lígar, etc., además de tragedia o comedia o drama, el teatro, por encima de todo, es un juego. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta los directores, los actores, el público. Entonces, a la hora de plantear un trabajo, no hay que perder el sentido del juego. Si, ante este dragón, ante este final de la obra tan tremendo, no encuentro un sentido lúdico, no encuentro una acción que me estimule, y me pongo en plan dramático, ¡ah, ah, ah, ah! Me aburro. Sí, sí, me aburro. ¿Cómo le pasará a tantos actores cuando intentan ir por ese camino? Porque tampoco se trata el teatro, es arte, no es como la vida. Porque, bueno, en ese caso, pues mi personaje, la madre, pues si fuera real se tendría que tirar por la ventana, en fin, lúdico, sentido lúdico. Y por eso, este último vídeo que realmente, después de estudiarlo detenidamente, pues, me estaba costando bastante enfrentarme a él. Así es que yo voy ahora a realizarlo, no en este vídeo concretamente, porque si no es que se alargaría demasiado, sino ahora a continuación. Y vamos a ver qué sale. Bueno, ¡viva el teatro! Comedia, tragedia, trama... El teatro, el arte, ¡viva! El teatro, el arte, 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 el